Hola, mi nombre es Manuela, yo estoy en la cocina y ahora voy a hacer unos lindos macarroncitos a la italiana con su gratin, de la carrot, de la tomato, todo lindo luciendo, lindo luciendo en la water, en la olla y va a estar muy bien Estoy haciendo la comidita para Jaime y para mí y a lo mejor viene Carlos, si viene Carlos pues también comerá ¿Y echaremos unos macarrones? No, voy a hacer un kilo de macarrones, toda la caja de varilla, me encanta varilla ¡Qué buenos! Son unos grandes penes, ¿no? Sí, pene, pene, oye, pues yo a Italia comía pene a la rabiata, que es macarrón rabioso, en la traducción en italiano pene a la rabiata, y yo sinceramente es que me encanta la pasta Y en Italia, pues comíamos muchos platos de allí Y el pen de la rabiata es macarrón, macarrones, con salsa de tomate y con mucho picante Y es que está delicioso Entonces hoy, a mí me gustan mucho las especies, como todo en la vida A mí me gusta recargado, trabajado y no natural Es decir, a mí me gusta mucho disfrutar las cosas con especies, con sales Y me gusta ser creativa e inventiva Entonces voy a hacer unos macarrones muy creativos Muy a mi estilo, ¿eh? Porque ni son italianos, ni catalanes, ni españoles, ni nada Son de GELDO Ni de GELDO, porque a GELDO me dirían de todo No, 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 yo hago unos macarrones a la mía, a mi roya, a mi bola Pero, no sé, a la gente les gustan los macarrones que yo hago Son muy buenos Desde ahora, pues, yo soy, en el fondo, soy como una italiana rara Porque, mira, yo hago una paella que le gusta a la gente la paella que yo hago Pero no es una paella valenciana Es una paella mi estilo Que los valencianos me insultan y me pegan, como siempre Porque cuando hago paella me dicen que yo no hago paella Oye, pero yo no te insulto ni te pego No, pero tú eres un valenciano más maco Bueno, tú eres un valenciano que cuando habla en valenciano entiende que yo hable en catalán Claro, e incluso yo a veces hablo en catalán ¡Oh! Mira, me he puesto el macarrones, he puesto el fusili ¡Oh, igual! ¡Ay, fusili! No pasa nada, es lo mismo El fusili también está muy bueno, ¿eh? Está todo muy bueno Pero yo quería hacerte macarrones, pero bueno, son fusili Pues hacemos fusili El fusili está muy bien también, ¿eh? Pues sí, claro que sí Sí, es lo mismo, pero con otra forma Bueno, pero no son macaroni Bueno, es igual Si son penes Son fusili Bueno Bueno, a mí me gusta mucho la sal La sal es la sal de la vida La sal de la vida La sal es la sal Y me gusta mucho la sal Y me gusta la pimienta Mira, yo voy a hacer un revoltillo Échale lo que quieras Échale lo que quieras Porque a mí me encantan también las especias Mira, cominos Me encanta comino Pues venga, comino Quiero que dices Vete al comino No, no vales un comino No vales Pero tú sabes lo que huele Me importa un comino Ah, eso Me importa un comino Luego clavo Aparte, el olor de clavo Es que son especies de esas De toda la vida Que te huelen Huelen a antiguo Mira, de verdad Que es que Huele a antiguo Y recuerdo a mi madre A mi padre A mi abuela Yo le meto clavo Y metiéndole el clavo Estoy recordando a toda mi familia En el buen sentido de mi palabra No te vas a estar acordando De tu familia Así con el clavo No, no, me acuerdo pero bien No mal Es decir, me acuerdo a todos Los tipos muertos No, no Me acuerdo bien Mira, ahora pongo un poco De fimento Del fimento dulce ¿Sabes por qué? Porque voy a las casas De mis vecinas Y a todo le meto El fimento dulce Pues tú también Pues yo también Ahora Ahora cae a que no encendiera el fuego Pero esto a fuego lentito A mi me gusta todo Que haga su chuchu Porque eso Mira, yo Esto Mira, es una olla express Que no la uso como olla express Me gusta usarla Para cocer pasta Para cocer pasta Y Ah, era mucho rico De aceite también Oye, yo te doy una cosa A mi me encanta la cocina Pero me gusta quizá Para los demás Que para mi no me gusta Ay, mira el tapón del aceite También ¿Vamos a cocerlo? Mira Ahora rescato el tapón del aceite ¡Qué bueno! Está muy lindo Ahora tiene un sabor Así como a corcho Tiene Está rico A solera Exacto A solera Porque el corcho Pues el corcho es muy bonito Pero el corcho antiguo ¿Reciclas, Manuela? Yo reciclo Es mi pregunta Sí, sí, sí Yo reciclo Yo reciclo A mi me gusta mucho reciclar Y yo siempre soy de las que pienso Que todo sirve para algo O sea que llega un punto Que algo tengo que tirar Claro Hay que poner sal Que hortera esta La del kiosco Sabrosísima en el horno Y es que todo es una cosa Como consciente ¿No? Te va a entrar No se gustó Con medio sabor Esa pasta Me gusta profiente La pasta A ver Vamos a ver Vamos a ver Sal de fruta No le pongo ¿Verdad? No No La verdad Oye ¿Y albahaca? Bueno Sí ¿Por qué no? ¿Te gusta? Vamos a poner un poquito Albahaca Mira yo te digo una cosa Esto es como un laboratorio Alquímico Claro Sí, sí, sí Está claro Mira Y vamos a poner también Pimienta blanca Pues sí Un cúmulo de gustos Mira Y pimiento Picantón ¿Qué parece? Que pique un poquito Le hemos puesto el dulce ya Pero podemos ponerle el picantón también Sí Cayena Que la cayena es muy fuerte Pues sale Vamos a ponerle la cayena Échale un poco así Que estén bravos Que estén bravos Pues va a ser como pene de arrabiata Pero pene de fusil Fusil Y eso se va haciendo Se va haciendo Nástima que no haya especies doradas Yo sé Bastante dorada Porque le ponía también Pero es que hago las piezas De un parroquismo Que bien huele eso Manuela Sí A ver Cáptalo con la cámara El olor Vamos a captar el olor Así Huele Un olor así lindo Que luz también Huele así a canela Cáptalo Que bien huele A cosas lindas Naturales Vamos a darle un caramelito A nuestros telespectadores Saborea un caramelito Cometelo Mira hay un chupachup No chupachup no Esto mira ¿Qué es esto? Esto es así Esto es como dorado Échale eso también Pero no Esto es como Es ese recente No Mira Mira Coge un caramelito Mira Mira Con todo mi corazón Mira Con todo el corazón Todo el corazón Mira Que bollo Estamos haciendo aquí ahora Que lindo bollo Mira Todo mucho tomate Sí Ay pero que lindo Que rico Los fusiles Así Todos cuajaditos De rojo Ay de rojo pasión Sí Están con toda su lujuria Con toda su lujuria Se han visto Ahora vamos a poner Una linda mozzarella Ay que poca mozzarella Ay está fallando cosas No va a quedar La perfección que yo quería Bueno no importa Son macarrones así Son fácil y lindos No pero van a quedar lindos Muy gustosos No te preocupes Que van a quedar muy gustositos Ay que lindo La pasta La pasta Oliendo a caneloni Oliendo a napolitani Oliendo a italiani Oliendo a odiendo Es que si lo pongo En el primer cajón Se te como que se Quedará muy 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 quemadito Muy quemadito Vamos a ponerlo En el segundo cajón Entonces esto es automático Vamos a ponerlo así Para que se gratine Ay que lindo